¿Recuerdan esta foto que le dio la vuelta al mundo en donde se ve a Michael Jackson durmiendo en una cámara hiperbárica? Después de esto, celebridades como Britney Spears, Cameron Diaz, Jennifer Aniston y hasta Madonna, la reina del pop, disfrutan de los beneficios de la cámara hiperbárica, la cual ayuda a detener el envejecimiento, por eso me llevé al guapo David Cepeda para tratar esta técnica y que se conserve así de chulo. ¿Tienes algún secretico de belleza? Porque los hombres también lo tienen. ¿Secreto de belleza? ¿Cuál será? Yo creo que es muy sano hacer lo que te apasiona, hacer lo que te gusta en tu trabajo, hacer lo que te gusta en el ejercicio, deportes, yo creo que es el mayor secreto, Jimena. Lo que sí tienes tiempo, por supuesto, es para tomarte esas fotos tan sexys y ponerlas en tu Instagram, porque yo me deleito viendo estas fotos, ese cuerpo, ese pecho, Dios mío. Bueno, soy muy complaciente con mis fans, me encanta darles algún detallito extra. Y como es tan complaciente con sus fans, no quisimos perder ni un minuto para que este guapo entrara la máquina de la eterna juventud y se conserve así por mucho tiempo. Así que se puso la bata, se metió en la cámara por 30 minutos y durante este tiempo sometió su cuerpo a la mayor presión atmosférica. Pues estamos aquí adentro de la cámara, hiperbárica, todo está muy bien. Dicen que uno recuenece un 100%. Los beneficios son muchos, reduce la inflamación, activa la producción de colágeno, tiene acción antibacteriana, además reduce el estrés y mejora el estado en general. ¿Cómo te sentiste? Me siento nuevo, me siento como si hubiera hecho el amor nueve veces en una sola noche, o sea, pleno, lleno de vida, lleno de juventud. Pues se te nota. Qué va, no es cierto. Mándale un beso a todas tus fanáticas. Muchas gracias, muchas gracias. A mis niñas hermosas, besos, gracias por su apoyo. Se han dado a mi lado, ¿eh?